Música Ok, bro Yo, ¿qué es lo que hay? Yo, ¿te escucha eso? Ah, está sonando, yo te dije que eso va a acabar en todos lados, que ya tú sabes Es el ladrón Tats, you already know, un nigga booming Yeah, I got an appointment over there in the studio, so say no more, I'm about to make my way Ay, say no more, dile que voy de camino Música 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 I'm on my way to the money I'm on my way to the plug I'm on my way to the bag My can hit enough My can hit enough My can hit enough I'm on my way to the bag My can hit up I heard they want me to feel, I heard they feelin' the way I just might call up the jeweler, touchin' me, I'm on the way Yellow bitch, I'm on the way, yellow bitch, I'm on the way Yellow bitch, I'm on the way, if you pussy, then stay out the way Sé que me quieren quitar, se sienten de una manera Sé que se llenan de oro cuando me ven mi cadena Dile que voy del camino, dile que voy del camino Dile que voy del camino, yo no creo mucho en amigo Pull up on them ain't no let it fly Fuckin' with me then you better ride Pick a lane cause niggas with your size I ain't trippin' cause I'm gettin' mine Hit the trap and started flippin' mine Tryna get out of these bricks, somehow they all in the mix Hopin' I don't make it out of these bricks Young nigga pulled up ho, go get the money They only fuck with you when you gettin' money Ain't tryna hear it if you ain't a honey Fuck the discussion, I know what I know Phone keep on ringin', they ain't givin' up Fuckin' with bro you just can't get enough 24-7 no sleep bitch I'm gettin' it Work comin' bro so they kick back to killin' shit I'm on my way to the money I'm on my way to the plug I'm on my way to the back Young nigga can't get enough I'm on my way to the money I'm on my way to the plug I'm on my way to the back Young nigga can't get enough Sé que me quieren quitar, se sienten de una manera Sé que se llenan de odio Cuando me ven mi cadena Dile que voy de camino Dile que voy de camino Dile que voy de camino Yo no creo mucho en amigos Me levanto y me alisto Preparado siempre listo Puesto pa' lo mío No te me quilles si te dejo un visto Es que estoy ocupao' I'm busy, estoy atareao' Gotta get the money Tengo que buscar dinero Es obligao' Dile que voy de camino En una maquina yo no camino You like my stable Cosa metilo Matando la liga Soy un asesino Dile que lo cojan suave Que lo cojan al paso Mientras yo estoy progresando Ellos están mirando Cruzando los brazos No saben lo que estoy planeando yo No saben que yo estoy buscándolo Voy a camino a la cima Voy a camino a la funda Voy a camino a buscarlo Dile que no se confunda I heard they want me to feel I heard they feelin' the way I just might call up the truth Touchin' me, I'm on the way Yellow bitch, I'm on the way Yellow bitch, I'm on the way Yellow bitch, I'm on the way If you close it, then stay out the way Sé que me quieren quitar Se sienten de una manera Sé que se llenan de hoyo Cuando me ven mi cadena Dile que voy de camino Dile que voy de camino Dile que voy de camino Yo no creo mucho en amigos I'm on my way to the money I'm on my way to the plug I'm on my way to the bag Y'all niggas can't get enough Y'all niggas can't get enough Y'all niggas can't get enough I'm on my way to the bag I'm on my way to the plug Vamos arriba WXL D and up A-Rod, what's up? DJ Chaney produciendo Y-N-T-I Making major moves You just hate haciendo música buena rap ATHEREBA LTD sparrow RWhy